hola a todos y todas y como siempre bienvenidos a otro vídeo como os prometí en el vídeo anterior voy a realizar varios vídeos donde voy a explicar cómo conectar diferentes programas en este caso vamos a usar el resolume 7 porque tengo es el que tengo instalado pero esto puede funcionar con cualquiera de los anteriores si no me equivoco con el 5 no habría problema ni con el 6 es tan sencillo primero cómo conectar el dispositivo vale a nuestro ordenador ya está ya lo tenemos y ahora vamos a entrar en el programa concretamente tengo instalado el 7.04 sé que hay alguna versión más moderna pero bueno os dejaré en una esquinita el comportamiento de la consola indicaros que debido a la cámara este piloto parpadea este piloto no quiere decir que sea así vale está fijo en la vida real lo primero que tenemos que hacer es entrar en arena preferencia de acuerdo y en el apartado midi tenemos que activar estos dos puntos que ya tengo yo activos previamente de acuerdo una vez hecho eso le damos a refrescar seleccionaremos en el apartado aquí este modo que es además el recomendado y cerramos entramos en el apartado de atajos y damos a editar a midi si damos a editar a keyboard sería el teclado pero le damos a midi y en este caso tenemos ya aquí seleccionado el modelo que este es el apc 40 que os menciono siempre en otros vídeos le llamo 40 y tendríamos que seleccionar este y ya veis que ha cambiado los colores de la parte de aquí para finalizar esto le daríamos a stop aquí y ya estaríamos fuera ahora voy a seleccionar de un archivo de mi carpeta que tengo por aquí y le vamos a dar en el apartado de aquí por ejemplo le voy a dar en el botón y ya se nos pone en marcha luego habría que configurar pues diferentes parámetros comportamientos y sólo queremos que cuando le demos a play y le volvemos a dar pues pare y cosas parecidas pero eso sería ya para otro vídeo exclusivo de trucos y atajos de aquí y así de fácil la verdad es la forma de conectar y así sencillo es este sistema que no os engañe en ningún momento que veáis esto parpadear esto es por la cámara y si me preguntáis cómo quedaría un poco los grupos de arriba las columnas serían estas de acuerdo que vais a ver cómo va saltando por ejemplo los efectos serían estos de acuerdo efectos o lo que pusiéramos en este caso el fader del layer 1 sería este del layer 2 sería este el layer 3 sería este y el máster sería este no hay más comandos pero ahí os recomiendo pues que estéis mirando pues en este apartado si queréis modificar algún comando tenéis que volver a darle atajos editar midi entramos sensor code y por aquí vamos a reducir un poco esta ventana porque a veces se come espacio y ahí vemos esas columnas y si queremos hacer uno totalmente personalizado le damos aquí y sería tan fácil como es decir que quiero este pues este quiero que sea este ahora por ejemplo y así haríamos lentamente con todos los que nos interesa bien si se nos ha puesto rojo porque está tiene contenido imagina que ya pues nos interesa la columna que sea como antes está y seleccionamos esta otra columna aquí y por ejemplo pues eso queremos que el máster el máster completo pues vuelva a ser este solo tendríamos que moverlo ya se seleccionaría igual que el de los leyes y demás pero bueno imagina que lo dejamos así le podemos poner un nombre y te haríamos a esto vale como veis aquí ha cambiado esto sigue en verde porque está con lo anterior pero aquí no hay nada ya que estaría funcionando se quedaría rojo indicando que sí que hay algo hay aquí no le hemos dado ninguna función así que no haría nada pero este sería el máster que veis que se mueve este ha sido el vídeo muchas gracias a todos y todas por verlo subiré futuramente más vídeos con diferentes programas tengo otro vídeo preparado para los que igual la queréis usar de transporte y que maleta de la marca wall case os recomiendo para ello así es que hasta el próximo vídeo un fuerte beso a todos y todas y cuidaros augur